Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta su casita, el día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje que es para el día de las mamis, por cierto feliz día de las mamis para todas las mamis que están mirando este video y bueno este video lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Carla Alvarado por si no la conocen la invito a que la miren, este es ella y su canal Hola si aquí me tienen en casa de Liz, mi nombre es Carla Alvarado, muchas gracias Liz por haber permitido entrar a tu linda casita chicas las invito a pasar a mi canal después de ver este hermoso maquillaje que les tiene nuestra amiga Liz los espero por allá por mi canal, Dios me los bendiga, bye bye y bueno esta es mi hermosa paisanita, entonces espero que después de ver este video si les gusta o les interesa pasen al canal de ella que les va a estar trayendo una propuesta de día yo les traigo esta propuesta que es una propuesta de noche para que aquellas mamis que quieran salir puedan salir con esta propuesta de noche espero que les guste, entonces ahora si las dejo con el video y bueno vamos a comenzar a lo que es nuestro maquillaje y lo primero que hago es poniéndome este bálsamo hidratante de labios luego me voy a estar también poniendo esta prebase que esto va a hacer que mi base dure un poco más y también prosigo a lo que es hacer mis cejas y me lo voy a estar haciendo a lo que es mis cejas naturales solamente voy a seguir la línea de lo que es mis cejas naturales y así es como me lo voy a estar haciendo y también me voy a estar poniendo esta prebase de ojos esto va a hacer que nuestras sombras dure muchísimo más y bueno voy a comenzar poniéndome este color así un poco clarito en lo que es el huesito de las cejas y después voy a comenzar con este color duraznito con un poquito de brillo y este me lo voy a estar difuminando muy y voy a estar tomando esta sombrita cafecita y este me lo voy a estar poniendo de esquina en esquina quiere decir que en una esquina y luego me lo voy a estar poniendo en la otra esquina y voy a estar concentrando la mayor cantidad de producto y me la voy a ir aduminando poquito a poquito y voy a estar colocando lo que es esta sombrita con la brocha un poco mojada esto es para que concentre un poquito más lo que es esta sombrita y luego ya después que me ponga esa vuelvo y retoco lo que es las sombras anteriores y ya está listo y ya está listo y ya está listo Y para darles el toque de brillo a lo que es nuestro maquillaje voy a estar utilizando estos brillos de Too Faced Que la verdad me encanta como es que se miran Y bueno también aquí van a ver que ya voy a proceder a lo que es hacer mi rostro Y aquí les estoy dejando los productos que estoy utilizando Prácticamente lo mismo que utilizo todo el tiempo Así que para las que no hayan visto aquí se los dejo Música Voy a estar retirando lo que es nuestro hidratante de labios Y también voy a traerle dos propuestas de labial El eje está en un color más suavecito y la próxima es un color más atrevido Para esas más atrevidas que se atrevan a utilizar un labial así Y bueno mis chulas ya este es nuestro resultado final de nuestro maquillaje Quiero agradecerle a mi amiga Carlita por haberme invitado a hacer este colaborativo con ella Muchísimas gracias mi bella amiga y bueno espero a ustedes que les haya gustado Y si es así les recuerdo que me ayudan muchísimo regalándome esos deditos arriba Comenten en la parte de abajo que les pareció o que les gustaría mirar en el siguiente video Así que con esto me despido se les quiere muchísimo muchísimo Nos vemos a la próxima Bye Bye Música